¡Que muy bien! ¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de Ball Path of the Kill Lotus. Vamos a continuar donde dejamos la última vez y habíamos llegado a las cavernas de hielo de los Tengu. Así que a ver... ¡Ah! Tenemos un TP de puta madre. Vale, 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 vale. Ok, 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 tenemos TP. Aquí tenemos esto que es un puto pilar de hielo que no me deja pasar, no lo puedo romper ni nada, tengo un coso ahí, pero creo que tampoco no alcanzo a subir, así que da igual. Ok, tenemos entonces que encontrar dos llaves. Oh, un save, gracias. Vale, creo que voy a ir con esto de momento. Quizás este me lo cambié para peleas, ¿sabes? O sea, este es el que menos me sirve para combate, pero me sirve para todo lo demás. Ok, sombrillas. ¿Qué son ustedes? Pozos. Vale. El último del conejito por la tetera. Hola, amigo. Kou. Así que llegaste a nuestras cavernas y eres más fuerte que la última vez. Es evidente. Pero aún tienes mucho margen para mejorar. Tal vez hayas visto el palacio del Daitengu camino hacia aquí. El Daitengu lleva semanas encerrado. Está obsesionado con los planes para derrotar al esqueleto gigante, el Gashadokuro, que asola el mundo de la superficie y arrasa con nuestros hermanos Tengu. Ya hablé con el Daitengu sobre todo. Aunque todavía no confía en tu agua. Entiendo sus motivos, pero las misiones de reconocimiento me hicieron pensar que tú podrías ser la pieza que falta en nuestro plan para acabar con el Gashadokuro. El Daitengu no te recibirá hasta que estemos seguros de que eres la persona indicada para esta crucial tarea. Lo que nos trae al presente, detrás de esta puerta, se encuentra la prueba de los Tengu. Es tradición. Cuando nuestros Tengu más jóvenes alcanzan la mayoría de edad, debes completar la prueba de los Tengu antes de poder comenzar su entrenamiento de combate con el Daitengu. Cualquiera puede hacer el intento. De hecho, un mono temerario insensato entró corriendo justo antes de que llegaras. Cualquiera que supere estas pruebas tiene garantizada la entrada al palacio del Daitengu. No será fácil, pero es el único camino. Cuento contigo. La prueba de los Tengu. Vamos a ver. Ko, el Tengu Karasu, cree que eres la pieza que falta en el plan del clan Tengu para derrotar al Gashadokuro, que aterroriza las tierras de la superficie. En las profundidades del lado oeste de las cavernas de hielo, Ko abrió el camino para que intente superar la prueba de los Tengu. Completa la prueba de los Tengu. Ah, es verdad. Ya, perdón. Completa la prueba de los Tengu para poder entrar al palacio de hielo del Daitengu y descubrir qué debes hacer para derrotar al Gashadokuro. Ok. ¿Algo más que me quieras decir? Cualquiera que supone las pruebas tiene garantizada al palacio del Daitengu. No será fácil, pero es el único. Ok. Vale. 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 Ok. Esto se ve simple para empezar. Vale. Ok. Ah, mira. Ahí está el mono de mierda. Hola, macaco. Au. Uf. Mierda. Vale. Uf. Uh, cristales. Nice. Vale. Un tecito. Y ahora para la... Vale. Por lo menos puedo atravesar por donde están los pedazos de... De madera, weón. Si no pudiera sería más cabrón. Ay, macaco culiao. Pensé que podíamos conversar, pero no. Hay que hablar con un simio. Un catote. No, no. Tú eres como una ardilla, weón. Que tira... Que tira... Pozos. Como una sombrilla. Que cool. Hola, macaco. No hay nada por aquí. Viendo en mapa. Ok. Es bastante para arriba. Ahí veo una... Un paso ahí a la derecha. Y un paso para arriba. Ok. Muy buenas. Ok. Sí le pude matar. Nice. Ok. Esto lo puedo romper desde arriba. Para más placer. Vamos a romperlo desde acá. Para más placer nada más. Eso. Ahora subimos por aquí. Tranquila el mundo. Macaco. Ponche tu madre. Vale. Ahí veo un camino. Tómate el teocito. Las buenas. Un save aquí. Ok. Tengo un camino para la derecha. A ver si descubro algo que tú no hiciste. Esta hueá aceleró. Esta hueá aceleró. Está de ebullición. Vale. Como no caigo... Uy. ¿Qué son estos? Vale. Vamos. Con calmita. Vamos. Buah. Lo de curarse. Está de puta madre. La verdad. Perdón. Hola. Buenas. ¿Y ustedes? ¿Ustedes? Kiki. Ok. ¡Ka! ¡Ka! Una visita. Nos recibimos muchos visitantes. Y menos a alguien tan adorable como tú. Te comería. Eres como un pequeño pollito con patas. ¿Podemos quedárnoslo, Dumbo? Kiki. No podemos adoptar a todas las criaturas que pasen por aquí. Todavía tengo fragmentos de hielo en las plumas de la última criatura que quisiste criar. Ay. Pero hace demasiado tiempo que este nido estaba así. Nuestro último. Bueno. Ahora descansa en lo alto de las cavernas. Con muchos otros vigilan valientes guerreros. Ya somos demasiado viejos para tener hijos. Aunque una vez oí hablar de uno. A los Tengu de firmeza y voluntad de acero susurren. A los Camion su deseo sincero. Un huevo frágil la montaña nos ofrece. Donde humo negro en la columna este crece. Qué pena que la columna este esté llena de peligros. Y ni hablar del viaje de falta. Tengo una idea. ¿Y si el pollito se dirigiera a los Camis de la columna este? Y les pidiera un hijo para nosotros? Para que nosotros creemos? Es nuestro mayor deseo. Esto te será de ayuda en tu misión. Huevo frágil. Ay no. Kiki Tombo de la pareja Tengu de la columna oeste de las cavernas de hielo. Anhelan tener un hijo propio. Hace tiempo Tombo oyó una leyenda. Encuentra al Camis de la columna este de las cavernas de hielo. Y consigue el huevo frágil para llevárselo a Kiki Tombo. ¿O no? Oye, ¿esto me ayudará en qué? ¿Dónde? ¿El qué me va a ayudar? Pensé que me iban a dar algo, güey. Que se me corta la voz. La puto flor del Hollow. Sí, sí es, güey. Lo más seguro es que sea... O sea, dice frágil, ¿sabes? O sea, se va a romper en cualquier golpe que me den. Ajá, ajá, vale. Creo que estamos bien. Au. Ahí está el macaco de mierda. Ay, pero... ¿Gatillo? Y se va. Vale. O ese lado se ve tan sospechoso, güey. Hola, buenas. Hola, buenas. Vale. Vamos por un poquito. Hola. Mocaco de mierda. Nada por aquí. Ay, eso... Oye, era un pincho, güey. Pensé que era... Fuck. A ver, con almida. Macaco. Macaco. Ardilla. Está gato. Oso, no sé. No puedo curar dos. Casi me matan, güey. A ver. No, por aquí. No, ok. Ah, fuck. Ok. Ok, eso se puede romper por arriba. Vale. Veo cristales ahí. La hueá me interesa bastante, la verdad. Vale. Esto va más rápido, por lo que veo. Uy, pero... Ay, no. Y me regresan hasta acá. Vale. Puta mierda. Me voy a morir, güey. Voy a morirme. Voy a tener que regresarme hasta acá. Súbele, 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 súbele. Vale. ¿O puedo curar? Felicidad. Vale. Tú me vas a dar... Dinero solamente, no me vas a curar. Vale. Macaco de mierda. Tengo que seguir subiendo, de momento. Ok. Ok. Aquí estoy seguro. Ok. Eh. Ahí está el otro. Tengo que abrir arriba. Ok. Sí, arriba está cerrado. Ay, un save. Dale. Ok. Hola, mi... Hola, mi camarada. Emerges de la primera parte de la prueba. Y resplandeces con el manto de la perseverancia. Comenzaste a comprender nuestra filosofía. Y por ello, te haces más fuerte a cada paso. Ok. Estamos bien con esto, creo que sí. Subending. Bonito. Muy, muy bonito. Hola, buenas. ¿A eso llamas un desafío? ¿A eso llamas un desafío? ¡Ja! Soy oriundo de la montaña Megumi. Y el lugar donde nacen y se crían las criaturas más fuertes de este reino. Superé cien rondas con los sumo kabutos sin siquiera entrar en calor. Uso las púas de hielo de las Yuki Onna como mondalientes. Me baile en onsen tan calientes que para cuando termino la hora del baño estaba casi a punto de caramelo. Una vez hasta le gané una partida de piedra, papel o tijeras a una comadreja de viento. Bueno, quizás eso no es del todo cierto. Pero eso no viene al caso. Vine a entrenar con el Daitengu. ¡Da la cara, cobarde! ¿Eh? ¿Es mi impresión o aquí empezó a refrescar? ¡Ah! Macaco. Falta de macaco. Ok. Olvide lo de equiparme cosas. Soku. Así. Que tú eres quien cojo deposita su fe. ¿Cómo es posible que una criatura tan diminuta cargue con tanta esperanza? Si esto es todo lo que los guerreros del jardín mítico pueden ofrecer, estamos en un verdadero aprieto. Como último desafío de la columna oeste de las pruebas, tengo la obligación de enfrentarte en combate. No obstante, no seré tolerante contigo aunque seas tan pequeño. ¡Siente mi furia! Ok. Hola, buenas tardes. ¡Ay, mierda, Juan! Me caí. Hola, buenas. Ok, vale, vale, vale. Quisiera poder mantenerme ahí. Me estoy ofuscando mucho, quizá. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Ok, creo que me puedo curar un momento. 1, 2, 3, 4, perfecto. Eso tira bien todo nomás. Vale, entonces. Me curo los test que puedo. 1, 2, 3, 4, perfecto. Vale, viene el coso este. ¡No va, fuck! Ok. No le pegué. Listo. Ok. Ok. Ok, facilito. No estuvo mal. No estuvo mal. No estuvo mal. Aunque igual casi me pego sube, ¿eh? Parece que te subestimé, pequeñín. Ahora comparto ese mismo tenue atisbo de esperanza que sentí a Kou cuando pronunció tu nombre por primera vez. Tu tamaño no concuerda con tu fuerza. Tu fuego interior es impetuoso. Sin embargo, hasta la llama más ardiente puede extinguirse ante los desafíos de la prueba de los tringos. Tu aventura está lejos de terminar. Te esperan más retos en la columna este. Sus desafíos son muy superiores a los que te enfrentaste aquí. Te deseo suerte y espero que estéis preparado. Ahora te ofrezco una de las dos llaves que necesitas para entrar al palacio que hay debajo. Supongo que imaginas dónde estará guardada la otra llave. Llavesita. Vale. Una llave con forma de pluma. Al parecer es una de las dos llaves que abren la puerta del palacio donde tengo las cavernas de hielo. Ok. ¿Y qué es esto? Oh, semillas de loto. Nice. Ok, ok, ok. ¿Algo más que me quieras decir, campeón? A ver. No hice nada. Podría bajar a curarme, ¿no? Ni guardar. Supongo que esto me va a llevar hasta acá. No sé. ¿Cuánto llevo? 22. Vale, ok. Pendejo, pendejo. Ay, no, no. Bueno, ahí está. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Lo derreté? Debo haber quedado cegado por la ira, por una ira sanguinaria y lo olvidé todo. ¡Ja! Fue mucho más fácil de lo que creí. Y no tengo ni siquiera un rasguño. Seguro viste cómo sucedió todo. ¡Qué suerte la tuya! Esto merece una celebración. Tome, señor Tentejana. Traje la bebida de mono especial exclusivamente para usted. Sopa de macaco. Esa es la bebida de mono, ¿no? Sopa de macaco. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué son? Ah, vale. Piquetas de hielo. Vale, 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 vale. El pendiente tiene la capacidad de transformarse en piquetas de hielo. Mientras estés contra la pared... Uy. Uy. Mantén presionado A para hacer un salto desde la pared. Mantén presionado B para rodar por la pared. Es buena, ¿verdad? Es lo mínimo que puedo hacer por uno de mis devotos seguidores. Este lugar ya me aburre. ¡UCHI SE VA! Si encuentras a Huaca, dile que regrese a toda prisa a la fuente termal de la montaña Megumi. Ok. Ah, vale, esto. Hola, buenas. Nice. Oh. Ok. Esto se ve bastante fácil de usar. Ajá, ajá, ajá. Bueno. ¡Ay! Por hablar. Ahora se rompen cuando las topo. Puta madre, weón. Fácil de usar. Procede a matarse 20 veces, weón. Ah, pero no se quedó pegado. Ah, porque... Tengo que usar... ¿Qué cosa? Esto. No, esto no. Simplemente... De hecho, dice... Presiona B. Pero la verdad es que simplemente me quedo... Con el gatillo y ya. Ok. Lo bueno es que... La subida se puede controlar bastante. Vale. Ya está. Hola, buenas tardes. ¿Qué es esto? Inscripción en piedra. Alas filosas. Pres de plumas caídas. Honor eterno. ¿Tú eres el hijo? ¿Qué tuvieron? Te felicito por obtener la primera llave del palacio de Daitengu. El camino por delante es largo y difícil. Pero no está extenso de momentos dignos de celebración y reflexión. Aquí honramos a las plumas caídas. El gachado curo con estruendosas palmas. Más... Ha diezmado bandadas de mi pueblo. Cada día que pasa es más fuerte y maligno. Y ya no podemos confiar en hacerle frente solo. Lo que queda de nuestra especie se vio obligado a refugiarse las profundidades subterráneas de estas cavernas. Aunque hace siglos que los consideramos nuestro hogar, sueño con que llegue el día en que los tengo puedan volver a surcar los cielos. No lloro por ningún tengo en particular. Nacimos para combatir. Cada uno de los caídos de este lugar tuvo una muerte heroica mientras ascendía envuelto en una brillante ráfaga de fuego y plumas. Lloro por el futuro y la libertad de nuestra especie. Un pájaro enjaulado no puede aprender nuevos cantos. Por eso debemos convencer al Daitengu de que tú eres quien puede ayudarnos. Regresa al palacio del Daitengu y coloca la primera llave en su lugar. Regresa al palacio del Daitengu. Entonces el hijo pues falleció y bueno aquí está. Hay que lo venerar, ¿no? Chinga madre. No puedo subir. Ok, no hay nada por aquí. Hola, buenas. Ok, esto es para volver a bajar. Y eso se abre por el otro lado. Sí, 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 no quería hablar contigo. Y para subir, no puedo subir desde aquí. Vale. Qué linda bajada, bueno, en serio, o sea, esto es preciosísimo. ¿Me van a decir que no? Vamos a poner la primera llave. Listo. Vamos a guardar y lo vamos a ir dejando por aquí. Luego ya en el siguiente video vamos a hacer la siguiente torre, ¿no? La torre este, la torre oeste, así y tal. Así que eso, sin más. Gente, espero que les haya gustado el video. Si es por favor, apoyen algún like, dejen un comentario, suscríbanse, todos suscritos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Y nos estamos viendo en la próxima versión con más Bob Path of Steel Lotus. Hasta la próxima y adiós. Jeep. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!